El pasado 12 de febrero, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz hizo pública su estrategia de priorización en el caso 03 de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Las estrategias de priorización se utilizan en varios tribunales buscando dar cuenta de una altísima complejidad de casos, muchas veces son macro casos, en donde es imposible avanzar en la investigación sin una ordenación muy particular de la investigación. Parte de esto lo da el número de víctimas. En el caso de 03, la opinión pública está escandalizada por el número de 6.402 víctimas que ha encontrado la Jurisdicción Especial para la Paz entre los años 2002 y 2008. En tan solo seis años, este número de víctimas da cuenta de una escandalosa práctica por parte de la Fuerza Pública en nuestro país. En contraste, la Jurisdicción Ordinaria, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, daba cuenta de más de 2.200 víctimas en un transcurso de 30 años, entre 1988 y 2014. Este amplio contraste entre lo encontrado por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Ordinaria da cuenta de un amplio déficit por parte de la Jurisdicción Ordinaria para dar cuenta de estas violaciones. A su turno hay que advertir que más de 6.402 víctimas no son un número concluyente, sino que la Jurisdicción puede encontrar nuevas víctimas a través de su actividad procesal. Este caso además es altamente complejo por el número de responsables. La opinión pública se suele concentrar en la responsabilidad de la Fuerza Pública, que por supuesto la tiene, pero hay una responsabilidad de las autoridades civiles y de otros órganos de la sociedad civil. La pregunta es hasta qué punto esta práctica fue ordenada, tuvo una sistematicidad, un plan o estuvo sustentada en una política. Al respecto hay que decir que es improbable que en un tan corto número de tiempo se hayan producido tantísimas ejecuciones sin algún nivel de planeación. Por último hay que decir que la Jurisdicción Especial para la Paz se fijó para sí misma una vara muy alta, porque en estos casos si bien los puede priorizar y tratar de ordenar territorialmente y temporalmente para ver los picos en las violaciones y tratar de dar cuenta de los máximos responsables, es cierto que la Jurisdicción no puede dejar de juzgar sobre estos casos, porque se trata de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al DIH, es decir que no son seleccionables sino que todos deben entrar en su conocimiento y deben dar cuenta de un esquema de verdad, justicia y reparación. Para ello es importante que la Jurisdicción y la sociedad en general puedan entender que no se trata sencillamente de una discusión sobre cifras de miles de víctimas, que ya de por sí es algo bastante macabro, sino que pueda darse una discusión sobre los rostros, las familias, los círculos sociales, toda la afectación humana que se ha generado a través de esta práctica. Anhelamos que en el futuro, para conocer de estos casos, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Ordinaria también den muestras de avances para la garantía plena y efectiva de los derechos de las víctimas. Gracias. 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 Gracias.